La vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tón, 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 bola Y todos en la tómbola, tón, 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 bola Encuentran un amor ¡Tombola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número me he Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me previó con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola Me lleva con tu amor, tón, bola Tómbola Tómbola Es la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número me he Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me previó con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola Me lleva con tu amor Tómbola, 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 cantando, cantando, cantando Mi corazón ¡Tómbola!